Hola, mi nombre es María Camila Álvarez, formo parte del grupo de trabajo de la Fundación Amor Inalterable. Nosotros como fundación lo que hacemos es dar charlas y concientizar a las diferentes comunidades sobre el buen manejo de los residuos sólidos. En este caso vamos a darles unos tips sobre cómo pueden mantener en sus casas el material de reciclaje en óptimos estados, para que no les huela feo, para que no lleguen a sus casas animales como hormigas, cucarachas, moscas y que así podamos hacer todos juntos un buen aprovechamiento de estos recursos. Entonces las botellitas de gaseosa normalmente siempre quedan con un residuo, por mucho que tomemos de ella siempre va a quedar con un residuo. Esto se debe vaciar y para hacerlo de una manera más responsable es bueno que se juague con un poco de agua, se limpie y por lo siguiente se estripe. Las tapas van aparte y el envase queda limpio. Por otra parte también tenemos el envase, recipiente, en donde viene la mantequilla. Ahí pueden ver que tiene hongos porque lleva mucho tiempo que ya se gastó, entonces pues la idea también es juagarlo. En este caso sí debería pegarse una limpiadita para que todo ese residuo salga. Con los elatados podemos hacer el mismo procedimiento, en este momento tenemos un recipiente de cerveza, entonces hacemos lo mismo, lo juagamos para que salga todo el líquido que queda de la cerveza y lo aplastamos totalmente. Esto mismo lo podemos hacer con las latas de atún, con las latas de sardina, todos los enlatados, también con las cajitas de tetrapack de juguitos, también lo podemos hacer, jugarlo y lo aplastamos. Lo aplastamos es porque así vamos a optimizar también el espacio, entonces si lo dejamos entero va a ocupar más espacio que si lo dejamos aplastado y así en la semana o en 15 días usted va a poder almacenar más reciclaje y poder sacarlo a la persona que lo recogen. Ahora vamos a hablar sobre los materiales que no debemos mojar, por una razón muy específica y es porque cuando vamos a vender ese material, si está mojado o contaminado por otro material, lo rechazan a la hora de comprarlo, entonces este material se pierde totalmente. Vamos a hablar sobre la pastica del cuaderno, esta se quita de las hojas, es la forma adecuada de hacerlo, coger los cuadernos, coger los libros, las revistas y quitarlo, quitarlo de ahí a que las hojas nos queden libres. El cartón, el cartón tampoco se puede mojar ni tampoco debe estar contaminado por aceites, por mermeladas o por otros elementos. Por último también queríamos decirles que el recipiente en donde viene el café, que es vidrio o todo vidrio que usted en su casa vea que ya no le sirve, preferiblemente no pueden ser elementos que ya estén partidos, pero más que todo es por seguridad, por seguridad de las personas que viven con nosotros y por seguridad a la hora de manipularlo. Es muy frágil y nos podemos hacer daño, pero si usted lo tiene en su casa ya partido, no hay ningún problema. Con cuidado una persona adulta responsable lo saca y no hay ningún problema. Para los derivados de los metales podemos en nuestras casas también recoger, guardar todo lo que son chatarra, aluminio, todos los derivados de los metales como cobre, carla, todos estos derivados sirven y nos ayudan a que como seres humanos aportemos un granito de arena a nuestro ecosistema. Por otra parte también queríamos mostrarles sobre las bolsas, los plásticos. Este material sería bueno que en nuestras casas lo pudiéramos almacenar de forma organizada y seca, sin ningún recibo dentro y hacerlo limpiamente. Lo importante es que ustedes en su casa sepan qué material se puede tener almacenado para reciclar y qué material no. Hay algún material que nos pueda hacer daño para nuestra salud si no sabemos hacer uso adecuado de ellos, como lo son los tarros de químicos, no es apto que lo tengamos en nuestras casas porque eso nos puede intoxicar. Los papeles de los baños, como lo son las servilletas contaminadas por aceite, por salsas o por agua que ya están deterioradas, como lo son de pronto la puntica que le sacamos al lápiz. Tampoco podemos utilizar, reutilizar las cajas donde nos sirve la comida rápida. El lugar en donde debemos tener almacenados todos estos elementos, es recomendable que sea un lugar seco, preferiblemente que le entre ventilación y donde podamos tener separados los elementos. Esperamos que todos estos tips les hayan servido para el buen manejo de estos residuos en sus hogares. Para finalizar, queremos mostrarles el resultado que obtenemos cuando hacemos una clasificación óptima y adecuada. Nosotros como fundación tenemos un proceso ya de picado, en donde se pica todo lo que son botellas, en donde se pica todo lo que es PVC, tubos, todos los derivados del PEP, y podemos obtener esto que se convierte en materia prima. En materia prima, para luego hacer otras botellas, para luego hacer otros tubos, para luego formar otros elementos. Nos encontramos ubicados acá en el municipio de Urrao, en frente del hospital. Por cualquier duda, cualquier inquietud o cualquier material que ustedes quieran llevar hasta allá, van a ser bien recibidos, van a obtener respuesta lo más pronto posible, y vamos a así poder empezar a trabajar en equipo. Por nuestras redes sociales nos pueden encontrar como Fundación Amor Inalterable, tanto por Facebook como por Instagram, y cualquier duda, cualquier inquietud, por allá los estaremos esperando. ¡Suscríbete al canal!